Cuando menos lo esperas, el encuentro acontece. La mirada nos delata, y en un segundo todo se confunde. Calla el viento y el habla, nos trastorna el alma. Se detiene hasta el tiempo, y entonces un milagro se asesina. La pasión, cuando llega, nos hace fuerte y frágil cada día. Es una guerra llena de esperanza, y no hay vencedores ni vencidos. La pasión, cuando llega, nos rompe uno a uno los esquemas. Nos cambia la palabra, el resto y el humor. Y todo esto solo por amor. Son los enamorados Un par de equilibristas, sorteando su destino. Entre el cielo, el infierno y el paraíso. La pasión, cuando llega, nos hace ir al cielo con un beso. Nos llena de calor, todo un recuerdo. Nos hace más sensibles, más sinceros. La pasión, como el alba, nos toma sin medida, por entero. Y perdonamos todo, y somos más sutiles. Y todo esto solo por amor. La pasión, cuando llega, nos hace más humildes y eternos. La pasión, cuando llega, nos hace más humildes y eternos. La pasión, cuando llega, nos hace más humildes y eternos. Y todo esto solo, nos hace más humildes y eternos.